Muy bien, a ver si puede venir por acá este Macarena Ahí está, mira Me parece que está bastante contenta con Obviamente con Con Cristian Con Cristian Domínguez cuando llega a apoyarme Ahora, pero tú sientes que realmente El único que te brinda apoyo es Cristian Domínguez ¿Qué podría decir de Julián Zucchi, por ejemplo? No, no, quiero aclarar eso porque la verdad que En verdad, todos me apoyan Todos me apoyan, simplemente que lo decía Porque al final, siempre justo antes de la competencia Justo de las últimas que hice con Rosangela Este... Me quedaba con lo que le decían a Rosangela y todo eso Entonces como que en ese momento Me estaba poniendo mal Pero era más nada Pero Julián Se tiene que ir, ya pasaron 15 minutos Un ratito, Pandera, por favor Entonces, si has recibido Apoyo de tus compañeros, solo que Por los nervios y la exaltación En la que estabas, obviamente dijiste cosas Que de repente no debiste haber dicho Sí, pero sí he recibido apoyo porque Cuando entré, le preguntaba a Julián Le decía y él me decía Entonces, en verdad, sí Julián también hace muy bien su papel de asesor Cuando no está Cristian Porque yo sé que es difícil también hacer ese trabajo Porque tiene que estar aprendido De todos los competidores De todo su equipo, ¿me entiendes? Entonces yo creo que también lo estoy haciendo muy bien Ahora, yo he tenido la oportunidad de conversar con Israel ¿O no? ¿Se ha solucionado este tema entre ustedes? Porque lo que te molestó bastante fue Que te alzara la voz Pero todos sabemos que también es este Perdón, pero ayer en las imágenes Mi querido Renzo Cuando se vio la repetición Ella hizo alusión a un ¡Recójalo! Y en la repetición No se ve que era algún tipo de ademán O sea, ¿pasó eso realmente? O sea, ¿te gritó realmente? Yo estaba ahí Y no soy loca de decir que me gritó O sea, él me gritó O sea, me gritó Y yo sentí que... ¿Tiene la repetición de eso de ayer? Porque la verdad No se ve que... Bueno, a mí me gustaría preguntarle a Israel El día de ayer se fue molesto, fuzgado ¿Puede venir un ratito Israel Para aclarar y terminar de solucionar este tema? Para que no haya problemas con nadie Este... Obviamente Macarena estaba bastante fastidada Porque el día de ayer supuestamente tú le gritaste Bueno, hasta ahorita tampoco entiendo Si Cecilia de la Nase me acerca y me dice ¿Has dicho algo Macarena? No Me entero Vengo y está llorando Y dice que le he gritado Este... Macarena cuando acabó la competencia Ahí ha botado o no los cubos Se cayeron al piso Le dije Flaca, saca los cubos Porque me va a tocar competir a mí contra Mario No le he gritado en un momento En el momento yo estaba como que preparándome Para la competencia Obviamente de repente Con la adrenalina y todo Pero una... De una manera es gritar Le voy a decir una cosa Cuando usted le dijo eso a Cecilia Cecilia se puso a llorar, señor Ahora Acá todos me conocen Y saben que yo nunca grito Yo puedo hablar serio Puedo hablar fuerte Pero no grito Pero bueno En todo caso Solucionen el tema Este... Creo que no ha habido ninguna mala intención O sea Él no ha tenido la intención de gritarte Imagino que tú por estar... Ha sido mal entendido Exactamente Y que no se le caigan los guantes No sé Espero que haya sido mal entendido Espero que no haya sido solo Una especie de... Una especie de... De acumulación de estrés Están haciendo bien Pero eso no quiere decir que ahorita O sea, sea mejor que yo No te estoy diciendo que es mejor que tú Acá nadie es mejor que nadie Muy bien Vamos a la competencia Y solucionemos todo Ahí por favor chicos A sus posiciones Porque lo que viene ahora es Aquavox Y solucionemos todo